ahora vamos a aprender a tejer este punto que está hecho en la técnica de dos agujas se llama cesta con arroz es un punto que no es reversible o sea si ustedes lo voltean no queda exactamente igual pero también queda muy bien para este lado entonces si lo pueden ustedes usar si es que desean en chalinas este punto es múltiplo de 14 más los dos puntos de borde yo acá en esta muestra voy a hacer un motivo que son 14 puntos más los dos puntos de borde entonces he montado 16 puntos entonces comenzamos con la primera hilera acuérdense que en la primera hilera el punto de borde lo tejen una vez que tejen el punto de borde entonces comenzamos así tejemos un punto al derecho un punto al revés un punto al derecho un punto al revés tiene que ser 3 puntos que falta un punto al derecho y un punto al revés luego que hacen ustedes así tejen 7 puntos al derecho 1 2 3 4 5 6 7 puntos al derecho y terminan con un punto al revés luego el punto de borde acá hemos terminado la primera hilera la segunda hilera y todas las pares ustedes tejen los puntos como se presenta ahora vamos a tejer la tercera hilera entonces hacemos punto de borde no lo tejen y luego este primer punto lo tejemos hondo qué significa eso que ustedes en vez de tejer normalmente tomando el punto así lo toman el punto pero de la hilera anterior y lo tejer la hilera anterior y lo tejen al derecho luego tejemos un punto al derecho un punto al revés un punto al derecho y luego tejemos otro punto hondo qué es no no tejiendo lo en la hilera que corresponde sino el punto de la hilera anterior una vez que tejemos eso hacemos punto al revés y tejemos los siete puntos al derecho 2 3 4 5 6 y 7 terminamos el motivo con un punto al revés hasta acá llegó el motivo que ustedes si desean pueden repetirlo la cantidad de veces que necesitan entonces terminamos la hilera con un punto al derecho el punto de borde la siguiente hilera tejen los puntos como se presenta acá llegamos al primer punto hondo ven ustedes entonces ustedes lo tejen por el revés en la hilera del revés lo tejen también por el revés luego todos los demás puntos como se presenta este que está al revés lo tejen al revés este siguiente punto al derecho y así hasta terminar la hilera ahora vamos a tejer la quinta hilera entonces comenzamos con el punto de borde que no se teje bien y luego hacemos el punto hondo ya acuérdense que se teje en la hilera anterior saca el punto hondo entonces ahora van a tejer un punto al revés un punto al derecho un punto al revés y un punto hondo ya acuérdense la hilera anterior y una una un punto al revés ya entonces ahora tejemos nuevamente 7 puntos pero esta vez al revés ya estos 7 puntos los tejen todos al revés 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos una vez que terminan estos 7 puntos tejen el punto al revés también y hasta acá termina el punto al revés de la hilera del el motivo ustedes van repitiendo este motivo la cantidad de veces que necesitan terminan con el punto de borde y la siguiente hilera la tejen los puntos como se presenten ahora vamos a tejer la hilera número 7 comenzamos punto de borde punto hondo el siguiente punto y luego tejemos un punto al derecho un punto al revés un punto al revés el punto al revés que viene desde todas las hileras y con el punto al revés que viene desde todas las hileras y con el punto de borde la siguiente hilera ustedes la tejen los puntos como se presenta ahora nos toca tejer la hilera número 9 ustedes punto de borde tejen sacan sin tejer el siguiente punto hondo o sea en la hilera anterior luego el siguiente punto lo tejen revés el siguiente punto lo tejen al derecho luego el siguiente al revés y terminamos con el punto hondo ya luego el siguiente punto lo tejen al revés y los 7 siguientes puntos los tejen al derecho 1 2 3 4 5 6 7 tejemos el penúltimo punto al revés y acá hemos llegado a terminar la el motivo ustedes repiten la cantidad de motivos que necesitan y luego terminan con el punto de borde la siguiente hilera ustedes tejen los puntos como se presentan ahora vamos a tejer la hilera número 11 comenzamos con punto de borde luego punto hondo luego tejemos un punto al derecho el siguiente punto lo tejemos al revés el siguiente al derecho y luego el punto hondo una vez que terminan el punto hondo tejen al revés punto al revés y los 7 siguientes puntos los tejen al derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 luego el último punto lo tejen al revés hasta acá es el motivo que ustedes van a ir repitiendo las veces que necesitan luego terminamos con el punto de borde y la siguiente hilera ustedes tejen los puntos como se presentan una vez que ya terminan la hilera número 12 entonces así terminó ya el motivo ustedes repiten nuevamente desde la hilera número 1 la cantidad de motivos que necesitan en esta muestra hemos tejido dos motivos o sea el primer motivo llega hasta este punto entonces este es el segundo igualmente hacia arriba el primer motivo termina acá entonces ustedes a partir de acá ya ven el segundo motivo ya ven el segundo punto y ya ven el segundo punto se ven el segundo punto se ven el segundo punto salta en este punto el punto